¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No. ¡Caito, co shin! MeMartí, co shin! ¡Caito, co shin! ¡Caito, co пл pry v ca. ¡Caito! ¡Pues tieneakas, p weatherándft ordasa! ¡Por qué! VINAS ¡Muy tan... ¡Hagkaanko vaan joo! ¡Hagkaa! Niinins. Mä tolan va. Eli, saanWellteniko niestan Jaukka hakka hackeri. ¡Muy vieta petele! Hag! Ei tunteolle siin ku vaan hakkaan näitään. Hagka. Aita vaan. Älä nussit tänään sinä. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!